y saludos muy linda gente como están sean bienvenidos a otro videíto más de este canal bueno los diputados de nuevas ideas le pegan otra atorada otra arrastrada a los diputados de oposición principalmente a los del fmln recordándole la barrabasada que han hecho las grandes sinvergüenzadas que han confabulado a estos diputados tanto del fmln como del partido arena les hacen ahí sus señalamientos y también le recuerdan al pueblo salvadoreño quienes son los que le han dado gobernabilidad al presidente bukele y eso ha sido un punto muy importante para que este gobierno del presidente bukele haya dado resultados positivos porque porque la asamblea pasada que teníamos recuerden que incluso llevaba a los ministros a interpelación hasta se atrevieron a faltarle respeto al ministro de defensa entonces parece de que ahí los podemos dar cuenta de qué lado estaban estos políticos anteriores estos políticos del pasado y ahora sabemos qué clase de diputados tenemos que le están dando una gobernabilidad total al presidente bukele aunque muchos lo llaman puya botones pero hay que tomar en cuenta también las iniciativas que se han llevado a la asamblea legislativa iniciativas que han favorecido al pueblo salvadoreño entonces no solamente se trata de puyar botones sino de apoyar iniciativas de ley que beneficien al pueblo salvadoreño y eso es lo importante eso es lo que se debe valorar y por eso en estas elecciones usted va a decidir a qué diputado va a elegir a quiénes le va a seguir dando la oportunidad y también ya sabemos que vamos a seguir apoyando al presidente bukele pero veamos lo que dicen los diputados de nuevas ideas y lo que le tiran a estos diputados de oposición veamos porque lo decimos vamos a ver el vídeo el vídeo número 5 vamos a verlo porque quienes están a favor o en contra de la seguridad y de seguirlos protegiendo a ustedes pueblo salvadoreño vamos a verlo ningún gobierno ha salido bien en el tema de seguridad porque el país es inseguro desde hace muchas décadas y las cifras son preocupantes por supuesto nada buenas lo que hay que decir que 2013 había lo que se le conoce como tregua hoy tenemos un gobierno que pacta con los delincuentes en vez de salir a combatirlos estoy convencido que se tiene que dialogar con las patrillas quiénes son los que siempre dicen libérenlo ya raúl en el pleno definitivamente mira ahí hay dos caricaturas de diputados que siempre todas las plenarias dan su postura y es válido o sea son diputados de la república y tienen derecho a voz gracias a dios los votos de la oposición no les alcanza ni siquiera para pedir sustitución porque si los alcanzarán no no es que les alcanzarán los votos si no estuviéramos hablando de esto estamos claros de que si la oposición tuviese mayoría en la asamblea legislativa este país seguiría el río de sangre y las pandillas masacrando a los salvadoreños de a pie eso estamos claros y debemos de estar claros no podríamos nosotros no se podría desde la asamblea implementar el régimen de excepción que es el instrumento que necesita el presidente bukele y que necesitó para limpiar este país de ese cáncer que han sido las pandillas de ese mal que por 30 años lastimó a la población por lo ha dicho muy bien calé cuántos niños se han salvado particularmente porque antes de ser diputado fui profesor vi como las pandillas llegaron a mi escuela y dijeron aquí se cierra esta escuela y no queremos ni alumnos ni profesores y se vuelve a abrir se volvió a abrir esa escuela hasta que las pandillas les dio la gana de que fuéramos a dar clases porque la ley en el territorio la imponían las maras y cuando decían aquí se cierra la escuela aquí se cierra esta institución aquí no hay fiestas aquí no entra nadie aquí no entra de una empresa dejar producto no entraba y eso es lo que ha recuperado la población y esa es la garantía que muchas de las juventudes que ahora van a la universidad que van a sus espacios donde van a disfrutar a divertirse y todo tienen garantizado el llegar a ese lugar y el retornar a su vivienda de allí venimos justamente de ahí entonces en el pleno nosotros escuchamos el montón de tonterías de diputados tontos que nunca entendieron qué es lo que necesita el pueblo que únicamente abren la boca por populismo por ganar según ellos por ganar popularidad porque se cree mira es que se creen que son rottweiler territoriales que la gente cuando llegan a los territorios les va a aplaudir o les va a poner alfombra roja para nada son diputados totalmente impopulares y despreciables que una persona decente no se toma una foto con un diputado del fmln porque les da vergüenza porque son parásitos sociales que se acostumbraron a vivir del crimen esos son los diputados del fmln los diputados de arena y de eso sobre eso que estábamos viendo ahí veíamos la incompetencia de los gobiernos sánchez serén habla norman quijano que hipocresía de decir este gobierno que era el sánchez serén ha pactado con criminales y él lo estaba haciendo bajo la mesa de eso es lo que acostumbraron a la población salvadoreña gracias a dios llegamos nosotros y le mostramos al pueblo y ahora el pueblo puede tener claridad en los temas de seguridad o se juega o se combate pero no estamos con medias tintas aquí ya pasó la época donde el delincuente se le daba la mano o le andaban lavando los pies en la cárcel o les mandaban prostitutas o le mandaban discotecas a la cárcel ahora el delincuente se trata como delincuente y en la cárcel no va a dar más una orden para hacerle daño al pueblo salvadoreño y esas son garantías que se han obtenido con el presidente bukele y esas son garantías que se han obtenido teniendo una mayoría en la asamblea legislativa y es allí la importancia y es allí también caleb el por qué cuánto ataque de la oposición hacia la bancada sean saben perfectamente que atacando a los diputados atacando el proyecto van a dejar al presidente expuesto es decir sin armas porque quieren tomarse la asamblea legislativa entonces la población dentro de cinco meses tendrá que elegir si este modelo el pueblo salvadoreño debe estar pendiente de que ellos le han hecho la apuesta a la asamblea legislativa y que obviamente el primer mes si estas plagas yo sé que el pueblo es sabio estas plagas de diputados llegan de la oposición y les digo plagas porque ellos no quieren la gobernabilidad ni la seguridad para nuestra gente lo primero que van a hacer es quitar el régimen de excepción si ahorita claramente lo han expresado en diferentes en diferentes ocasiones yo les yo les yo les decía anteriormente comenzar este tema raúl a la gente que que nos escribiera mira no nos escriben cocinando con mar y no les interesa porque nunca quizás les han tocado un familiar dice dice que continúe dice johnny olivares que continúe el régimen hasta que se acabe esta plaga que tanto daño hace a nuestra gente honrada dice saludos desde los ángeles california calef dice marco mundil saludos a nuestro amigo ahí está la gente hablando dice que descaro de gobiernos que hemos tenido dice germán bonilla dice buenas noches dice josé maría torres diputado lo felicito mire de mi parte el régimen de excepción sería todo el tiempo que nuestro presidente bukele esté gobernando dice la gente la gente está hablando raúl la gente está está bien pendiente de lo que nosotros estamos realizando pero saludos a toda nuestra gente que se está está escribiendo las redes sociales a todos los salvadoreños en el exterior fíjate que este viernes tuve yo la oportunidad y lo cuento como un ejemplo porque fue una cosa bien positiva han venido algunos salvadoreños residentes en el exterior que ellos son empresarios y me decían justo fíjate fíjate lo que me decían nosotros tenemos me decían ellos nosotros tenemos empresas en méxico hay uno que tiene empresas hasta en argentina empresas en eeuu pero nunca habían venido a invertir el salvador por la desconfianza que había entonces ellos querían hablar conmigo para que les contara las bondades que tiene el departamento de usulután porque tienen pensado hacer una inversión en usulután crear empresas me imagino que eso al final de cuentas se traduce en empleo para los jóvenes para la gente que está sin empleo que eso es positivo pero a mí lo que me llama la atención y le decía mire y antes porque no quisieron venir porque abrieron empresas en méxico hasta en argentina y porque no en el salvador y me decía pero y cómo me decía si aquí esto era un destazo todos los días y tiene razón esa era la imagen que teníamos como el salvador esa es la imagen que mandó el fmln por 10 años que mandó arena por 20 años un país donde la vida no valía nada donde el empresario venía a poner la empresa y el siguiente día de que la aperturaba estaban los mareros pidiéndole la renta 300 dólares una mara en el mejor de los casos le pedían 300 dólares no porque eran más 300 dólares una mara y 300 la otra y tenía que empezar el empresario a sacar ganancias para las pandillas y de ahí se iban alimentando y si ponía la denuncia te iba peor porque los cuerpos de seguridad no estaban en función del salvadoreño sino en función de los delincuentes porque muchas veces y eso también lo hizo el presidente que fue una depuración a los cuerpos de seguridad muchas veces las pandillas tenían infiltrados dentro de la policía y casos se vieron y eso es importante la certeza que está mandando este gobierno calé pero yo quiero que ahorita veamos el punto cómico de la noche el fmln ya salió territorio calé a bueno vamos a ver el territorio el fmln salió a territorio y ahora quieren pedirle el voto al pueblo y adivinar cómo le están pidiendo el voto al pueblo yo quiero que producción nos prepare el vídeo número 8 que es el trabajo territorial que está haciendo el fmln bueno vamos a ver el trabajo territorial del fmln tenemos el vídeo producción vídeo número 8 que ya no le puede dar a tol con el dedo al pueblo y lo asesinaron en calles y prisiones y lo son hoy que anhelan con toda su alma ver la bota imperial con sus armas pisando el alma a nuestra nación y son sin vergüenzas malinques confesos han perdido el honor y por el ahora el fmln que ya no le puede dar a tol con el dedo al pueblo han salido a darles a tol rancio en vasitos los ha mandado el chino flores pero si te fijas la gente cuando lo ve hay bastante gente que prefiere obviar el camino e irse para otro lado ni siquiera es un riesgo vos te tomas un vaso de ese atol y yo no creo que llegues a tu casa o sea de verdad es un riesgo pero imagínate lo que ha hecho el chino flores ha mandado a la gente los comandantes con mansiones con carros del año con millones acusados de enriquecimiento ilícito y han mandado a los militantes a la gente que les es fiel a los pocos engañados que tienen a las esquinas de las calles a repartirles a tol a la gente y ellos donde están disculpame pero vos ya sabes la vida que tienen ellos mira sánchez serén cuando comenzó el gobierno tenía una casita luego compró todo el pasaje y lo convirtió en una mega mansión que gracias a dios este fiscal actuó y ya le quitaron eso pero todos los comandantes del fmln tienen buena vida ellos salieron pero con millones de dólares bajo el brazo y han mandado a los pobres engañados que tienen en la militancia a repartirle a tol al pueblo y a pedirle el voto con un vaso de atol yo pregunto al pueblo salvadoreño será que usted se va a dejar comprar por un vaso de atol que le ofrezca el fmln digo si es que se lo toma porque allí es bajo su riesgo verdad no sabemos este atol rancio que puede llevar pero es que es risible las payasadas y yo siempre he dicho mira de todos los partidos políticos fíjate que los areneros son ladrones pero medio vivos pero los del fmln son ladrones tontos y descarados y descarados entonces y ellos son el partido que se ha vuelto un circo completamente en todo espectro en la asamblea legislativa como ellos con su poco de ladrones pero ya llegar mandar a su militancia repartirle a tol a las esquinas yo creo que es un acto descarado no yo también le he llamado a estos a estos militantes pues ya los utilizaron una dos y dos y tres y cuatro y cinco los han utilizado un montón de veces porque no están sus comandantes ahí repartiendo a tol chuco porque no están norma guevara y lorena peña porque no salen a tol porque no salen a los chicas chafik que está siendo procesado por casi 200 mil dólares menardo gonzález ya la gente no les cree ya la gente no les cree que el partido de los pobres que cuáles pobres esta gente llegó se enriqueció y están los procesos no lo decimos nosotros lo dicen los requerimientos fiscales lo dicen en los diferentes tribunales los casos que ya la fiscalía ha presentado aplausos 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 ¡Gracias!